Desde ayer las redes sociales han explotado por el caso de Katie Angel, toda mi opinión sobre esto y más detalles se los conté en mi cuenta de Instagram, vayan a seguirme por allá. Rápidamente, hackearon el TikTok de Katie y subieron videos exponiéndola, ya recuperó su cuenta pero asegura que lo hizo Oso, su ex esposo, para dejarla mal, que oigan, yo sigo en shock de saber que se llama Carmelo, pero bueno. Luego ella subió un video en YouTube con su verdad, con sus pruebas exponiendo al Oso Carmelo y entre todo lo que contó mencionó a dos amantes, la primera una creadora de contenido y la segunda una editora de su misma empresa. Katie dijo que la amante número uno, Keizara, a sus espaldas Oso le creó un canal de YouTube, que casi casi se copió el nombre, que utilizaron los recursos de su empresa para hacerle los videos y editárselos, que todo su canal era un copypaste del de Katie y que ella no la conocía. Y tras, que Keizara no se quedó calladando mi siela, compartió stories y un comunicado desmintiendo a Katie, donde no habla específicamente sobre si tuvo o no una relación con el Oso Carmelo, pero sí deja clarísimo que la están difamando, que ella no vive ni vivió nunca del dinero de Katie, que todo lo que ha ganado ha sido por su trabajo, que ella contrató los servicios de la empresa, que lo que está haciendo Katie es violencia contra ella y que procederá legalmente. Y compartió esto. Me dirijo a toda la opinión pública respecto al video publicado por la señora Katherine Angel Correa Andrade, mejor conocida como Katie Angel, a través de su canal de YouTube, video en donde expone supuestas pruebas que, reiterando lo dicho en mi comunicado, no son más que conclusiones basadas en la apreciación parcial de la realidad. Amiga, Katie, te voy a pedir un favor, no mientas, no mientas, di la verdad, di la verdad. Si esta señora sufrió de maltrato, tanto hacia ella como hacia todas las mujeres, realmente me solidarizo y lo siento, pero eso no les da derecho, ni a ella ni a ninguna mujer, a querer dañar a otra mujer. Y te invito a que amistosamente le respondas el correo a mi equipo de abogados, también te invito a que amistosamente tengamos una plática con unas damas que somos. A todo mi equipo de trabajo anterior, qué decepción. No saben cuánta confianza les tenían hasta llegar a considerarlos parte de mi familia. Les aconsejo que si ustedes no tienen pruebas contundentes de lo que están diciendo, como sé que no las tienen, que si ustedes no tienen un equipo de abogados para que nos vayamos a lo legal, que si ustedes no tienen cómo respaldar lo que están haciendo en mi contra, mejor se queden callados. Porque mi intención, honestamente, no es perjudicar a ninguna persona, pero tampoco me voy a dejar perjudicar por nadie. Los mantendré informados acerca de todo lo que pase con esta situación, les mostraré pruebas reales, también les pido que por favor investiguen de ambas partes las pruebas, porque estas pruebas se pueden adulterar y todos lo sabemos. Entonces tengan eso muy presente, porque a mí me gusta hacer las cosas bien, por la línea recta. Hablemos con la verdad. Lamento honestamente que los públicos me tengan que conocer en esta situación realmente como soy, fuera del entretenimiento, fuera de las risas, fuera de todo. Lamento que las personas que hacen negocios conmigo tengan que ver esto. Qué vergüenza. Pero aquí estoy, defendiéndome. Les pido por favor a mis familiares que me han brindado todo su apoyo, que no se metan en esta situación. Yo me encargaré de defenderme y me duele bastante que mi mamá tenga que ver cómo está pasando todo esto, mientras que está en un estado de salud no muy favorable. Nos vemos. Y ya está. Las redes hasta el momento andan divididas, los que creen, los que no y los que no saben. Hasta aquí mi reporte Joaquín, suscríbete y nos vemos en el siguiente video. Chau.